Bien, pues muy buenas tardes a todos, a sus concejales, concejalas, público hoy tenemos pocos, se nota que estamos en Semana Santa y la gente está ensayando qué es lo que está haciendo la mayoría de los vecinos de Calanda como del resto de los pueblos de la ruta. Vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Calanda y, como es habitual, empezamos por el punto número uno, que es aprobar el borrador del acta de la sesión anterior de fecha 12 de febrero de 2018. ¿Alguna observación al acta? Pues pasamos directamente a votarla. ¿Votos a favor de la misma? Por unanimidad. Queda aprobada. Punto segundo. Aprobar la adhesión al convenio DGA-Estado para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda. Día 15 de marzo. Visto el convenio de colaboración suscrito el día 9 de junio de 2015 entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica, considerando que para avanzar con rapidez y eficacia en el desarrollo de la administración electrónica resulta imprescindible contar con un conjunto de soluciones tecnológicas básicas para su implantación. Considerando que las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón pueden acceder a tales soluciones electrónicas básicas sin contraprestación alguna adhiriéndose al convenio de colaboración antes referenciado. En vista de todo lo cual, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Calanda al convenio de colaboración suscrito entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica. Muchas gracias, Manuel Pascual. ¿Alberto? ¿No? Pues nadie quiere decir nada. Pues pasamos directamente a votar el punto número 2 del orden del día. Aprobar la adhesión al convenio de eje a Estado para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica. ¿Votos a favor del mismo? Por unanimidad queda aprobado. Punto número 3. Aprobar la certificación número 1 de la obra aparcamiento y plaza públicos en Calanda. Primera fase. Dictamen de la Comisión de Obras. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo de 15 de marzo. Vista la certificación número 1 de la obra aparcamiento y plaza públicos en Calanda. Primera fase. Que ha sido redactada por el arquitecto don Ángel Milian Roig y cuyo presupuesto asciende a 57.788,48 euros. La Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la referenciada certificación de obra en los términos en que se presenta la redactada. Pascual, señora Palabra. Buenas noches a todos. Vamos, en este punto creo que no hay tampoco demasiada… creo que va a haber unanimidad. Y nosotros lo que vemos es un primer avance o un segundo avance ya a lo que es ese futuro aparcamiento y ese futuro parque que va a haber encima del aparcamiento. Por lo cual, nuestro voto va a ser favorable. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí. Buenas noches. Pues bueno, por parte de este grupo municipal, el Grupo Popular, y si bien es cierto que nosotros ya nos posicionamos en contra de la ejecución de esta obra cuando se fue planificada por este equipo de gobierno, sí que es cierto que hay unas obras ejecutadas, unos trabajos realizados, una empresa que ha trabajado en ella, que tiene unas familias y que, por tanto, una certificación que viene avalada por los técnicos en los cuales certifican la ejecución de los mismos, pues nosotros, como no puede ser de otra manera, y a pesar de que nosotros entendimos ya en su día que esta no era una de las obras prioritarias que necesitaba Calanda, pero que es una obra que se está ejecutando y, por lo tanto, ante la certificación que se propone en este ayuntamiento, pues nosotros vamos a votar a favor de esta certificación. Muchas gracias. Muy bien. Pues totalmente de acuerdo. Agradezco que el Partido Popular sepa separar una cosa de la otra. Lógicamente, que se esté de acuerdo o no en que sea prioritaria la obra. Lógicamente, si se ha adjudicado por parte del ayuntamiento y se certifica, pues habrá que pagar las certificaciones. Por lo tanto, si nadie quiere decir nada más, podemos pasar a votar el punto número 3 del orden del día, que, como hemos dicho, es aprobar la certificación número 1 de la obra aparcamiento y plaza públicos en Calanda. Primera fase. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes. Queda aprobado. Punto número 4 del orden del día. Aprobar el convenio para la cesión a Sebasa Technologics S.A. del Centro de Transformación Eléctrico en Polígono Industrial La Fuensalada. Comisión de Obras y Urbanismo. De 15 de marzo. Visto el convenio para la cesión a Sebasa Technologics de un centro de transformación eléctrico, cito en la parcela número 4 del Polígono Industrial La Fuensalada de Calanda. Resultando que el centro de transformación se instaló con la finalidad de facilitar la instalación de nuevas empresas en el mencionado polígono. Resultando que la citada parcela número 4 ha sido adquirida por la mercantil Sebasa, quien promueve la instalación en la misma de una fábrica para la transformación de vidrio plano en vidrio antidestellos para displays, componentes de la industria electrónica y afines. Habiendo iniciado ya las obras y precisando por tanto el suministro inmediato de energía eléctrica, considerando que resulta pertinente ceder el centro de transformación a Sebasa, dado que va a prestar servicio exclusivamente a dicha empresa, por lo que debe ser ésta quien asuma las responsabilidades de su mantenimiento y conservación, sometido el asunto a votación, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el convenio de cesión a Sebasa Tecnologics, de un centro de transformación, cito junto a la parcela número 4 del polígono industrial La Fuensalada de Calanda, con una potencia instalada de 630 cabeas. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual. Sí, bueno, este es otro proyecto que el Partido Aragones ha apoyado desde su principio, ha apostado también por él y bueno, nada más que felicitarnos porque poco a poco va siendo ya una realidad, la nave está hecha ya, esto es otro paso que hay que dar para que puedan tener un buen funcionamiento y lógicamente pues lo vamos a apoyar ya que todos los informes son correctos, o sea que no tenemos ningún inconveniente y vamos a apoyar el convenio, el ceder el transformador, no me salía. Gracias. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí, pues por mi parte poco más que añadir también, entiendo que es justo y es necesario para el desarrollo de esa industria, de esa nueva industria que llega a Calanda y por lo tanto el Grupo Popular no va a hacer otra cosa no más que apoyar este convenio. Nada más. Gracias, Alberto. Pues por nuestra parte lógicamente tampoco hay ningún problema, más bien el contrario. Este tema se ha retrasado un poco porque bueno, con los temas con Endesa, desde que Endesa pues ha dejado de ser la Endesa que algunos conocimos de jóvenes para ser una empresa que depende de Enel y que tiene la matriz en Italia, pues todas estas cosas de las tramitaciones se están dificultando, pero gracias a los buenos haceres del Servicio Provincial de Industria del Gobierno de Aragón en Teruel, pues finalmente se han podido aprobar estos dos convenios. Y la última noticia que tengo de hoy mismo es que probablemente el viernes de la semana próxima darán ya finalmente suministro eléctrico, ahora empezar, para poder empezar, incluso para poder montar la maquinaria necesitaban el suministro eléctrico y de momento no lo tienen. Una primera parte para conseguir eso era aprobar este convenio y el que aprobaremos a continuación que es cederle a Endesa la línea y la otra parte del transformador, que curiosamente pues las administraciones públicas tenemos que, o los particulares en su caso, tenemos que hacerle las inversiones a las compañías eléctricas, las tenemos que hacer a su gusto, como ellos dicen, con sus proyectos, sus ingenieros, pagarlo y después regalárselo y luego cobran el recibo. Por lo tanto, esto del liberalismo económico a mí es una cosa que cada vez me maravilla más. En cualquier caso, como digo, este es el primer paso. Dentro del centro de transformación hay una parte que es para la empresa y hay otra parte que es para Endesa y en este primer convenio pues cedemos la parte que le va a corresponder a la propia empresa a Sebasa, que como también ha dicho Manuel Pascual, pues afortunadamente ya la nave ya hace tiempo que se ve y esperamos, ya tenemos ganas de que finalmente pues empiecen a producir y empiecen a sobre todo a vender la producción, que eso será muy interesante. ¿Alguna cuestión más con relación a este punto? Pasamos directamente a votar el punto número 4, que como hemos dicho es aprobar el convenio para la cesión a Sebasa, Tecnologics, no sé, lo del inglés mío ya sabéis que no es muy bueno, el centro de transformación eléctrico en polígono industrial la fue ensalada. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado y pasamos al punto número 5, aprobar el convenio para la cesión a Endesa, distribución eléctrica SLU de una línea eléctrica en polígono industrial la fue ensalada. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo de 15 de marzo. Visto el convenio con Endesa distribución eléctrica para la cesión de la línea subterránea de media tensión, cita en el polígono industrial la fue ensalada de Calanda. Resultando que el Ayuntamiento de Calanda concluyó recientemente la instalación de una línea eléctrica de media tensión para dar servicio a la parcela número 4 del polígono industrial de iniciativa municipal. Resultando que dicha línea es susceptible de proporcionar suministro de energía eléctrica a varios usuarios, por lo que el Ayuntamiento no puede ostentar la titularidad sobre la misma, sino que debe cederla a una compañía eléctrica. La Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el convenio de cesión a Endesa distribución eléctrica de una línea subterránea de media tensión y celdas de entrada y salida y seccionamiento de un centro de transformación, sitos en el polígono industrial la fue ensalada de Calanda. Bueno, Pascual, Alberto. Pues yo creo que hemos aprovechado el punto anterior para debatir prácticamente los dos. Entonces, pasamos directamente a votación. El punto número 5 de lo del día. Aprobar el convenio para la cesión a Endesa distribución eléctrica SLU de una línea eléctrica en polígono industrial la fue ensalada. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Queda aprobado. Punto número 6. Clasificar las proposiciones presentadas para la contratación de servicios energéticos en orden a la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. Dictamen de la Comisión de Obras de 15 de marzo. Mediante acuerdo del Pleno de fecha 27 de diciembre se aprobó el expediente y el pliego de cláusulas para la adjudicación del contrato de renovación de las instalaciones de alumbrado público para 11 cuadros de mando en Calanda. Resultando que se publicó anuncio de licitación durante 26 días en el boletín oficial de la provincia de Teruel, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Calanda y en el perfil del contratante, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones. Resultando que durante la licitación se presentaron las ofertas que obran en el expediente. Resultando que constituida la mesa de contratación, esta realizó propuesta de adjudicación a favor de la empresa Electrotecnia Monraval, siendo esta el único postor presentado. Examinada la documentación, la Comisión por unanimidad propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores atendiendo a la propuesta llevada a cabo por la mesa de contratación. En primer lugar, se sitúa la empresa Electrotecnia Monraval Sociedad Limitada, quien ofertó un precio de 93.515 euros anuales más el IVA que resulte aplicable. Segundo, notificar y requerir a Electrotecnia Monraval para que presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social. De disponer de los medios que se hubiera comprometido a dedicar a la ejecución del contrato y de haber constituido la garantía definitiva. Tercero, realizados los trámites anteriores, dése cuenta al Pleno para resolver al respecto. Bueno, Pascual, Alberto. Sí, pues bueno, muy breve. Bueno, ya la vimos en la comisión del pasado viernes. Sí, creo recordar, creo que el cambio de esa luminaria proporcionaba alrededor de 15.000 euros anuales sobre un costo de energía de 120.000 euros anuales. Por lo tanto, adjudicataria en este caso Monraval, como bien se ha dicho, y viendo que es un beneficio para todos los calandinos y entendiendo ese beneficio, ese ahorro como positivo para todos ellos, para todos nosotros los que vivimos, por lo tanto, el Grupo Parlamentario, el Grupo Popular, ya se posicionó en esa comisión a favor y por lo tanto también hoy vamos a votar a favor de esta clasificación, entiendo que esta adjudicación. Nada más. Gracias, Alberto. Pues bien, en cualquier caso decir que el ahorro es incluso mayor. Eso es lo que vamos a ahorrar como ayuntamiento. A partir de este momento, en lugar de pagar las facturas a la compañía eléctrica, se la vamos a pagar a esta empresa y ella va a sustituir todas las luminarias de todo el municipio, incluidos los polígonos, incluida una línea subterránea que tenemos, un par de líneas subterráneas que nos dan problemas en este momento, y vamos a pagar en torno a 15.000 euros menos de lo que pagamos actualmente, pero teniendo en cuenta que a la vez estamos pagando la inversión que va a realizar esta empresa. Por lo tanto, el ahorro, según la estimación que hizo Andrea Lacueva, al ingeniero que nos hace estos proyectos, pues aproximadamente era de un 60% de lo que pagamos ahora, la reducción es de un 60% y gracias a eso se puede amortizar la inversión y además empezamos a ahorrar desde el primer año. El contrato es para 10 años, como bien ha explicado el secretario, vimos en la comisión, y por lo tanto unas luminarias que en principio tienen una vida bastante mayor de los 10 años, pues a partir del décimo año será cuando realmente el ahorro será ya considerable, será en torno al 60% de la actual, porque entonces ya habremos acabado de pagar la amortización. En cualquier caso, pues eso yo creo que es muy buena noticia, que en la factura de este año 2018, lo que queda de este año, desde que se firme el contrato, ya vamos a ahorrar un 15% de lo que en este momento estamos pagando por el consumo del alumbrado público de Calanda, así que pues bien vendrá para poderlo invertir en cualquier otro servicio o en cualquier otra infraestructura que decidamos llevar a cabo. Parece que podamos votar ya el punto, lo del día. Pues votamos el punto número 6, clasificar las proposiciones presentadas para la contratación de servicios energéticos en orden a la sustitución de las luminarias del alumbrado público municipal. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Queda aprobado. Y pasamos al punto número 7, que es expediente de aprobación para la liquidación del presupuesto de ejercicio 2017. En este apartado del orden del día se pretende simplemente dar cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto. No se trata de aprobarla, ni mucho menos, la aprueba el alcalde y simplemente se da cuenta el pleno. Resumidamente, podemos decir que los derechos reconocidos, es decir, los ingresos, durante el ejercicio 2017, ascendieron a 3.226.432 euros. Las obligaciones reconocidas, o sea, los gastos, ascendieron a 3.689.628 euros. Al día 31 de diciembre existían fondos líquidos en las entidades bancarias, en las cuentas del Ayuntamiento, por importe de 765.220 euros. Y el resultado final es un remanente de tesorería positivo para gastos generales, cifrado en 519.362,64 euros. Gracias, señor presidente. ¿Pasqual? ¿Alberto? ¿No? Bueno, pues, en definitiva, este es un punto que parece ser que tiene que ir en el orden del día, que en otras ocasiones incluso ha figurado dentro de las resoluciones de la Alcaldía, pero que en esta ocasión desde la secretaría se ha incluido como un punto de orden del día, como ni se vota ni se debate. Pues, en todo caso, no sé si en algún otro momento de la tramitación del expediente, probablemente sí que lo tengamos, ya que ven en el Pleno, irá, lógicamente, a la Comisión de Hacienda correspondiente. No se vota, señor secretario. Pues, por lo tanto, pasamos al punto número 8, que es resoluciones de la Alcaldía, que se habrán pasado a todos los concejales junto con la convocatoria. Bueno, punto número 9, informes de la Alcaldía y de los concejales. ¿Hay algún tema? Ah, ¿hay un punto por urgencia? Antes de… Sí, o sea, estamos todavía… ¿Después de informes de la Alcaldía o antes? Después, pues, informes de la Alcaldía y concejales con delegación. La concejal de festejos, la veo ansiosa de decirnos algo. Raquel tiene la palabra. Sí, buenas noches. Bueno, yo quiero explicar, bueno, que este sábado, como ya sabéis todos, es Sábado Santo, una de las noches más importantes a nivel de fiestas o de festejos que tenemos en Calanda. Y bueno, ya sabéis que viene Maldita Nerea, ya lo explicó en el anterior Pleno José Ramón, ya lo hablamos con Interpeñas. Bueno, viene Maldita Nerea, quiero explicar que esta noche en Interpeñas y el próximo miércoles, pasado mañana, venderán en su local, en la Casa de Cultura, entradas a precio de 13 euros. Ya sabéis que siempre a los socios de Interpeñas siempre lo dejamos un poquito más barato para todos los jóvenes del pueblo. Estarán de 10 a 12 los dos días. Explicar que se venden también anticipadas en el Pub Discoverer, en el Tony, en el restaurante, por internet en www.eventum365.com, en Andorra, en el Gladys y en el Bazar Pasaje, en Alcañiz, a precio de 15 euros para todos. Y a 18 euros en la taquilla. La entrada será para toda la noche. O sea, el que quiera entrar al pavión va a tener que pagar entrada. Después, explicar también que los niños de 13 años, los que hasta ese día tengan 13 años, pagarán los 15 euros, o 13 si son de Interpeñas, y los que tengan 12 entrarán gratis. Cualquiera de los dos casos o cualquier menor tiene que ir acompañado siempre de un mayor. O sea, un niño, un adulto. Y creo que ya está. Ya, gracias. Has terminado, Raquel. Muy bien. ¿Hay algún otro concejal que quiera hacerse la palabra? Manuel Pascual. Sí, bueno, yo como concejal de turismo, pues un poco lo de todos los años, ¿no? Este año también se va a instalado ya la caseta de información, que estará abierta desde el jueves al mediodía hasta el sábado también al mediodía, con los horarios que allí se informarán igual en la misma caseta. Y va a estar atendida por dos personas, más otra que va a estar también en la nevera, en una exposición que se inauguró por la Concejalada de Cultura este fin de semana, y de fotografía. Y bueno, pues ahí estarán para atender a todos los visitantes que vengan estos días a pasar a disfrutar de nuestra Semana Santa y espero que tengan el servicio de información que deseen. Y bueno, la verdad es que todos los años ha sido un éxito esta caseta, porque son cientos de, por no decir miles, la gente que llega a preguntar allí, porque sí que es verdad que mucha gente viene a Calanda y ha vuelto otras veces y ya más o menos conoce nuestros actos y las actividades, pero otros, pues muchísimos otros vienen como primera vez y ahí se les va a dar información no solo de los actos que hay a nivel de tambores y de procesiones y de nuestra tradición, sino también a nivel de informativo sobre restaurantes, bares, donde pueden alojarse, donde pueden comer, que sobre todo es lo que también solicitan mucho y que pueden ver en nuestro pueblo, además de la Semana Santa, como es el Centro Buñuel, como es el Meso Pellicer, como son los distintos sitios que, y por supuesto, como es el monumento que ayer inauguremos en Calanda, del escultor Lamiel, de nombre Tradición, y que espero que, lógicamente, será un fondo de fotografía bastante buscado estas Semanas Santas. Y nada, pues eso, dar la bienvenida a todos que vengan a Calanda y a los calandinos y los que normalmente vienen, que son calandinos, que están fuera, pues desearles una buena Semana Santa, que el tiempo nos deja hacer todos los actos y, bueno, y una vez más, pues que disfruten de nuestra tradición. Vale, gracias. Gracias, Manuel Pascual. Creo que Laura nos quiere comentar también alguna cosa. Buenas noches a todos. Solo comentar que este domingo, día 1, a las 14.50 horas en el canal Aragón TV, se emite el programa Chino Chano, entonces estuvimos rodando este pasado lunes y se realiza la senda fluvial del Guadalopillo. Está puesto en la app, pero bueno, para que todo el mundo lo sepa que este domingo, que estaremos de resaca, pues tranquilamente desde el sofá se puede ver el Chino Chano. Muy bien, gracias, Laura. Debo comentar que la Junta de Gobierno, la última que hemos tenido, bueno, la anterior, hemos tenido una esta mañana, se ha adjudicado ya la primera fase de la adaptación de las piscinas municipales para poderlas abrir después de esta temporada de verano. En principio, lo que se va a hacer es la adecuación de los vestuarios y todas las instalaciones de tuberías y depuradora nueva, para, finalmente, próximamente aprobaremos una segunda fase donde irán los temas de la climatización propiamente dicha del agua y de los vestuarios y el túnel que tiene que conectar las dos. En principio, el plazo de ejecución es de dos meses, por lo tanto, en abril y mayo, se supone, la empresa adjudicataria es el compromiso que ha adquirido, que se tiene que ejecutar, para poder abrir las piscinas en junio, como todos los años, en las mismas condiciones que cualquiera de los años anteriores. También quería disculpar, se me ha olvidado al principio, disculpar al concejal Javier Cueto, que por razones de trabajo no nos puede acompañar en este pleno y quería dar las gracias a... Bueno, por un lado, pedir disculpas a quienes nos sigan a través de Internet por los problemas de sonido que estamos teniendo en los últimos plenos, pero precisamente se están intentando solucionar y por eso a veces hay algún problema con la megafonía, pero la idea es poder mejorarlo y que ya tengamos una megafonía que no falle en ningún pleno y aprovecho para decir que la empresa que está haciendo este trabajo, que es Piti, sonido e iluminación, además fue la que puso el sonido en la manifestación que hubo en repulsa de los asesinatos de Andorra del 14 de diciembre y nos ha comunicado que no va a cobrar por la instalación de la megafonía, por lo tanto, pues eso quería que costara públicamente nuestro agradecimiento y entiendo que el de la familia de Víctor y del resto de las familias porque puso una megafonía que como todo el mundo pudo comprobar pues funcionó perfectamente y nos ha comunicado que no nos va a pasar ningún cargo al ayuntamiento por ello y creo que en principio eso es lo que por mi parte quería comentar. ¿Ningún concejal de condelegación quiere decir nada más ya? Bueno, pues entonces, antes de pasar a ruegos y preguntas, esta misma mañana hemos estado viendo con la concejal de Servicios Sociales y nos han mandado desde el Instituto de la Hora de la Mujer y de la Federación de la Hora de los Municipios, Comarcas y Provincias un documento de adhesión que hemos convertido en una moción de la Alcaldía promesando que teníamos el pleno hoy que lógicamente como no está en el día tendremos que incluir por urgencia si estamos de acuerdo o la mayoría y os la leo para que podáis dar vuestra opinión de moción de la Alcaldía 26 del 3 de 2018 vista la guía de actuación de las entidades locales ante agresiones sexuales en Aragón y la campaña Tolerancia Cero con las agresiones sexuales no significa no y considerando que estas iniciativas contribuyen positivamente a la prevención de la violencia sexual y las agresiones sexuales y en el fenómeno de espacios igualitarios y libres de violencia contra las mujeres por esta Alcaldía se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo primero adherirse a la campaña Tolerancia Cero con las agresiones sexuales no significa no segundo suscribir la guía y asumir los compromisos que la misma comporta y tercero incorporarse a la red aragonesa de entidades locales libres de agresiones sexuales raellas y asumir sus principios y acciones en Calanda 26 de marzo de 2018 el alcalde entonces en primer lugar si os parece votamos la urgencia para incluirlo como punto de orden del día votos a favor de la misma pues por unanimidad se incluye como punto de orden del día y ya leída un poco la moción pues paso la palabra a los grupos para que digan lo que entiendan conveniente aunque entendiendo que quizá no tengan demasiada información ha llegado esta misma mañana y yo no sé si Laura tiene algo más de información pues que amplíe si acaso un poco más Laura la información y luego ya os damos la palabra a los portavoces Laura bueno simplemente pues decir que ha llegado pues esta mañana lo hemos recibido nos viene desde el Instituto Aragones de la Mujer y de la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias y bueno es una publicidad que nos han dado a los ayuntamientos que se repartirá la cartelería y una guía en la que pues se basa en actuaciones para realizar contra las agresiones sexuales y bueno esta guía va a estar en la mesita que hay en los bajos del ayuntamiento donde hay mucha más información y bueno es otro servicio más que vamos a dar que nos ha llegado nada más ¿Pasual? Sí por nuestra parte no hay ningún inconveniente al contrario tal como como dice parte del escrito no es no y nosotros desde luego estamos totalmente en contra de estas agresiones que desgraciadamente cada vez son más frecuentes y desde luego hay que atajar de una vez cosa que nosotros no tenemos ningún problema en apoyar esta adhesión Gracias Manuel Pascual Alberto Bueno pues por nuestra parte hay que decir que es una moción totalmente acertada por lo que significa por lo que representa todo el tema de protección de prevención también que entiendo que viene también en parte por ese ese pacto nacional contra la violencia de género en un sentido más en las administraciones más pequeñas por decirlo de alguna manera pues entiendo que es beneficioso para todos y que por lo tanto nosotros pues como no puede ser de otra manera votaremos a favor de esta moción Muchísimas gracias pues si os parece ya pasamos directamente a votar la moción votos a favor de la misma por unanimidad queda aprobada y pasaríamos ya al último punto del día el número 10 aunque en este caso sería el 11 porque hemos incluido uno nuevo que es ruego si preguntas algún ruego alguna pregunta no pues si no hay ruegos ni preguntas antes de levantar la sesión unirme a las palabras del concejal de turismo y portavoz del pan en el sentido de bueno desear una feliz semana santa a todos los calandinos por extensión a todos los bajaragoneses en particular a los 8 municipios que junto con Calanda componemos la ruta del tambor y el bombo y me voy a aprovechar para dar otra información que aunque lo hemos dado por la megafonía y está en la app del ayuntamiento pero decir a todos los calandinos que nos escuchen y a quienes no sean calandinos también lo hagan que el museo que la ruta del tambor y el bombo ha inaugurado en la sede de la comarca del bajo Aragón en Ijar perdón del bajo Martín en Ijar hace jornada de puertas abiertas para los municipios de la ruta para todos los vecinos de los nueve pueblos que quieran visitar el museo durante hoy lunes mañana martes y pasado miércoles de esta semana santa pueden visitarlo con una visita guiada y sin pagar la entrada por lo tanto pues damos la información también para quien lo quiera hacer y como decía desear a todos una feliz semana santa que estoy convencido que va a ser como siempre en todos los sitios pero sobre todo en Calanda va a ser igual que todos los años pero va a ser diferente a todas las anteriores muchas gracias y se levanta la sesión y se levanta la sesión